¡Hey! ¿Qué hay? Ya, Kike Kodroid En una transmisión más Y bueno chicos, así es Hoy vamos a dar inicio a la serie de Minecraft Así que vamos a crear un nuevo mundo Crear un nuevo mundo El mundo pues lo vamos a poner simplemente Survival Survival Youtube, Youtube, Youtube Así nada más, por tenerlo pues Básicamente con un nombre Así que vamos a poner supervivencia Dificultad vamos a ponerle en De este momento vamos a ponerle normal Ahí está bien, creo que sí está un poco difícil pero Está bien, vamos a ponerle mapa inicial, cofre inicial ¿Por qué no? Porque sabemos que soy un maldito Manco, así que están advertidos Y pues vamos, ahora sí chicos Simplemente darle a crear Vamos a darle a crear y esperamos que nos toque una semilla Bastante buena, bueno de momento no quiero crear El mapa porque no sé por qué cojones Pero por el no ¿Dónde? 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 Ah, no sé, aquí está Aquí estás amigo Vamos a quitarlo simplemente así No quiero perder tiempo pues Ya tú sabes Ya sabemos que pues Para obtenerlo todo vamos a perder bastante tiempo Así que Vamos a agarrar estas antorchas ¿Por qué? Porque no hay que aprovecharlo todo Y bueno vamos a ver En qué En qué En qué lugar nos tocó Al parecer nos tocó en un bosque Simplemente O sea, no nos tocó un bioma Pues de estos chidillos Así que pues vamos a ir buscando Eh, más cosillas Maderas por el momento Por el momento no sé si empezar minando Que sería bastante bueno Porque yo tengo, Dios Yo tengo bastante tiempo sin jugar Minecraft La verdad es que Eh, ustedes ven que yo subo Minecraft Pero siempre, siempre estoy en creativo Como pueden ver Y lo que es en las partidas Es de supervivencia Jamás Jamás estoy ¿Por qué? Porque no juego en survival Así que pues En sí no estoy jugando Minecraft Porque jugar Minecraft es Sobrevivir y tal Así que vamos a ponerlos Mi mapita Mi mapa por aquí Porque se ve más chulo Y así vamos viendo Pues qué es lo que hay, ¿no? Para ver qué es lo que hay Bueno, vamos a necesitarte a ti A ti te vamos a necesitar ¿Por qué? Porque pues nos vas a dar lana Voy a bajar un poco el volumen Porque Eh, lastimosamente No puedo grabar el audio interno Y grabar la voz Así que pues se va a grabar Los dos audios Eh, perdón En eso sí que vamos A dejarlo de momento así Hasta que corrijo ese error O hasta que pueda hacerlo Así que pues Eh, eh Vamos a De momento A explorar un poquito el mapa ¿No? La semilla Explorar un poco la semilla Y recordar que salimos en esa esquina Mira, aquí hay ya una cueva Igual y nos adentramos en la cueva de una vez Tal vez, ¿eh? Tal vez si nos adentramos en la cueva Sería bueno Pero No quiero No quiero eso Quiero primero encontrar una aldea ¿Por qué? ¿Por qué, Keco? ¿Por qué quieres encontrar una aldea? Maldito Keco Pues, porque quiero hacer una casa cercana a ella Ya que pues con estos nuevos eventos que hay ahora En Minecraft con los pillagers O villagers No sé cómo se llamen estos sujetos Eh, pues Es bastante Necesaria tener una aldea, ¿no? Para pues poder hacer todo esto muy rápido Y no estar pues lejos de De una De una aldea Así que Así que está bastante bien Pues bueno Espero que Esta serie sea bastante Interesante para ustedes Porque Yo la verdad es que Mientras juego Cuando juego Minecraft No soy que tú digas La mejor persona jugando Minecraft Eh Tengo Si tengo bastantes Eh Pues seguidores Que son por las creaciones O por Tops que hago O cosas así Pero que tú veas Que yo sea De hecho Yo no soy bueno para ningún juego Pero la verdad No sé ni por qué Por qué Por qué Por qué me gusta Me gusta hacer este tipo de cosas Bueno Me gusta porque me gusta Una comunidad No, me gusta Lo que bueno O sea Tener una comunidad Personas que te sigan Y vean algo Que tú disfrutas Y que lo vean ellos Eso es bueno Pero que yo sea Un buen jugador En sí No me No me identifico como tal Eh Soy un jugador promedio De esos que pues A veces les va bien A veces les va mal No soy como que El mejor jugador de Minecraft O de cualquier otro juego En general Y aunque lo fuera No me gustaría decirlo ¿Por qué? Porque eso es Quererse más de los demás Más que los demás Perdón Y tú sabes que si haces eso Pues No La gente no te va a ver tan bien Y la verdad es que Un tipo así Pues está Está de más Está de más No estoy en contra de nadie Tampoco Tampoco estoy en contra de nadie Quiero aclararlo No estoy en contra de Ni de Miguelito Ni de Juanito Simplemente Pues lo que digo es eso Que no es bueno Presumir lo que eres O sea Si tú sabes lo que eres Pues callado O sea Tú eres bueno en esto Tal me callo Yo soy bueno Ok Muy bien Te felicito ¿No? Y pues eso Espero encontrarme Una maldita Eh Una maldita Bueno Mira Ahí está Ahí está Dios Dios es bueno y grande Y mira lo que tenemos allá ¿Eh? Que esta es una torre De epi jaggers De epi jaggers Los epi yao Eh eh Quiero que mi casa Se vería bastante bien En ese monte ¿No? Porque quedaría pues vista Vista a la aldea Pero veamos primero Primero lo primero Tenemos ya una aldea Donde aquí pues tenemos Mira una rabina Esto también está bastante bueno Porque hay que descubrir Hay que explorarla un poco Y a ver vamos Que no nos caemos Lol Lol Que esto es muy peligroso Que esto es muy peligroso Así que Bueno aquí ya tenemos Miren Tenemos ovejas Tenemos a un aldeano Agricultor No sé cómo se llama Granjero Que pues tenemos tradeos Muy importantes Rábanos Por una esmeralda Bueno Este pues nos puede proporcionar La comida Pero bueno Ahí está El golem Que no quiero ni tocar Ningún aldeano Porque si lo toco Es peligroso para mí Creo que voy a robarme Esta cama O se la dejo a los aldeanos No No lo vamos a llevar Claramente Lo vamos a llevar Claramente Ellos solo Ellos pueden sobrevivir Será Ya se la pueden ver Simplemente comentarse La casa tiene Aquí tenemos un cortador De piedra Un cortapiedras Que pues Igual no lo podemos llevar ¿No? ¿Por qué no? Ah mira Tenemos bioma de nieve Wow Tenemos bioma de nieve Es uno de mis biomas Que más me gusta No sé Me tranquiliza la nieve Y de hecho Vamos a hacer nuestra casa En la nieve ¿Por qué no? Estaría bastante bien Estaría bastante bien Hacer nuestra casa En la nieve ¿Qué opinan? Yo creo que sí Mira Hoy Dios Esmeraldas Bastante Bastante bueno Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo Y vamos Vamos a tomar De momento Este lugar Lo vamos a tomar Como bodega ¿No? Como bodega Esta casa Simplemente Para guardar bloques Que no necesitamos O bloques Que básicamente Pues Pues sí Básicamente Que no vamos a necesitar En este momento Dormimos La primera noche La sobrevivimos No hicimos nada Más que encontrar una aldea Bueno vamos bien Primer paso bien ¿Ok? Ahora vamos Simplemente a buscar A buscar Hierro Y cosas de estas Carbón y hierro Y una vez teniendo Pues ya Armaduras Con quien defendernos Que es bastante importante Nos vamos a plantar Una casa por aquí En la nieve Por aquí en la nieve Que se va a ver Bastante bien Nuestra casilla Así que vamos Ahora sí Con el pico Una vez teniendo Pues un poco De piedra Por ahí Aquí una pinche cueva Que te cagas Porque está bastante grande Y nos va a funcionar Bastante bien Así que Pues vamos Por la piedra Por la piedra Para obtener las diferentes Armas Estas Las armas De pollas Así que pues vamos Aquí a hacer Un pico de estos Una espadilla Y de momento De momento Estamos con eso ¿No? De momento Vamos a quedarnos Con esto Y continuar ¿No? Y si acaso Una hacha también ¿No? ¿Por qué no? Para tenerla pues Ahí Bonita Y porque Se va a servir Para quitar Las mesas De crafteo Y demás Ok Antorchas Por acá Había carbón ¿No? Bastante importante Las antorchas ¿Eh? Y también Ponerlas Porque yo Soy muy tonto Y las puedo perder Bastante rápido Puedo perder Muy muy rápido Lo que son Las antorchas Y vamos a hacer Unos hornos Para pues Cocinar Papas Me da bastante Nostalgia Volver a jugar Minecraft Porque tenía muchísimo Sin jugarlo Así que pues Creo que Me siento hasta Tal vez como si fuera La primera vez Que estoy jugando No se los digo De broma Porque No sé Jugar survival Ya tenía muchísimo Sin hacerlo Así que vamos a hacernos Ahora unas antorchas Rapidinas Así está Las antorchas Unas cuatro Porque es para Lo que me alcanza ¿Qué más da? Y ahorita hacemos Un poquito más de palos Y así pues Para tener un poquito Más de Dios Que hay carbón A morir aquí Pero Creo que también No solo necesito carbón También necesito Un poco de hierro Ya tú sabes Ya tú sabes Un poco de hierro Pues para Tener nuestra armadura A ver amigo Amigo Ok Coopera un poco amigo No lo puedo colocar ahí What the fuck ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Creo que lo puse Dios ¿Ya no se pueden colocar ¿O qué onda? A ver A ver A ver A ver Que me estoy perdiendo Aquí tiempo No Ya no puedo Ya no ¿Lul? ¿Esa flecha ¿De dónde ha salido? Espera Espera ¿De qué me perdí? Espera ¿De qué me perdí? ¡Lul! Están dos Flecha No Por allá ¡Lul! Por allá What the fuck Espera Espera Ah Ya 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 Estoy en un bioma Nevado ¿Verdad? Van a estar estos Ya está Sí, sí Vamos a matarlos Vamos a matarlos Que tiene que estar por aquí Después de De esta cosa de agua Pero las flechas Vienen desde arriba Tiene que estar por aquí ¿No? Mira Hay otra flecha Dios Que me da hasta miedo Meterme Me da hasta miedo Meterme Vamos a hacernos un poquito Más de antorchas Porque esto se va a poner Cruel Esto se va a poner Crudo Vamos a hacernos esto Y Palos Palos Bastantes Y bastantes antorchas Más palos ¿Y qué hice? Voy a quitar esta ayuda De crafteo Porque me está jodiendo Un poco Ya me acabé Ya me acabé Ya me acabé El carbón Dios 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 What the fuck Dios Que este juego parece de miedo ¿O qué? Mira, ahí hay hierro Lola, aquí estás Aquí estás, compañero Aquí estás, compañero Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué me dio? Me dio esto de lento De lentitud ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba este Sin lentitud? Mira, me parezco nuevo Dios Que me da hasta vergüenza ¿Ahí hay más? Espera ¿Ahí hay más? ¿O qué fue eso? Oh, ahí hay un creeper Wow Ahí hay un creeper Bien Vamos a quitar el hierro Sin que el creeper venga A ver Dios, sin que el creeper venga Porque, por favor No venga señor creeper Ahora no estoy para usted ¿Ok? Ahora no venga señor creeper Ahora no venga Porque no quiero feilear ahora ¿Ok? Vamos a iluminar Hasta donde podamos Quedas hasta aquí Y bien Ya pues aquí hay bastante hierro Que podemos obtener Primerizo Primerizo hierro Del mundo mundial De mi mundo De mi mundo Supervivencia Sí, claro Claro está Claro que es mi mundo Supervivencia Ahora simplemente vamos A por el hierro Ya una vez teniendo La armadura de hierro Como siempre chicos Como en todas las series Suelo hacer Una vez teniendo Nuestra armadura de hierro Pues básicamente Teríamos acabado El primer capítulo ¿Por qué? Una vez teniendo Pues ya todo armado Pues ya somos Bastantes Pues decentes Para poder construir Para poder hacer Planes a futuro Sé que la verdad Es que pues tengo Bastantes en mente Granjas y demás Y esta serie pues Espero que sea Bastante apoyada Sea o no La gente que pues Este ahí Dándole Pues los ánimos A la serie Pues se las seguiré Subiendo a ustedes Las personas pues Que la disfruten Pues que bien Que las personas Estén viendo la serie Y la disfruten Pues bienvenidos Bienvenidos al canal Y a la serie Y a mi vida Y a todo Así que pues Ya lo saben Ok Vamos a irnos por acá Que aquí fue donde Estaba el creeper No aquí fue donde me caí Aquí fue donde me caí Aquí fue donde me caí Y el creeper Es donde estaba acá Ok Ahora vamos a visitar Al creeper Vamos a decirle Hola A mi manera Espero que sigas ahí Lol 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 creeper Creeper Pero es que Es que no puedo Controlarlo Esto ni siquiera Ni bien De tan mal Mira 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 Creeper amigo Creeper amigo ¿Cómo te trata la vida? ¿Cómo te trata la vida? Oh Está el creeper Aquí está ¡Ah! A ver Oh Está el creeper Aquí está ¡Muere! ¡Dul! No No explotes ahora amigo Que te quiero Ahí está Ahí está Vamos a continuar Ahora por ahí Una araña Ahora Una araña Ahora ¿Dos arañas? No Solo es una araña Solo es una maldita araña Que no puede nadar Ni escalar Y pues Creo que está muerta Está más que muerta Que los muertos No quiero bajar ¡Eh! ¡La comida! Dios, 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 Dios ¡Uy, uy, uy, uy! Que lo más importante La comida Vamos a comer Vamos a comer ya Porque nos vamos a morir Vamos a llenar la barra ya Para ayer Para ayer ¡Vamos, vamos, vamos! Llénala Que es muy importante Y lo bueno que tenemos por ahí Cultivos Y no cheque No cheque bien Si había cultivos de trigo Si no pues Simplemente vamos a A plantarlos ahí mismos Y vamos a hacerlo Un poquito más grandes De hecho Vamos a hacer los cultivos Más grandes de ahí De momento De momento Porque no Tampoco no quiero que En serio había llegado por aquí Y no había mirado El hierro que estaba aquí Que estoy un poco tonto Ya no sé ni siquiera Cuántos llevo Quiero creer que ya son Suficientes como para ¡Oh! ¡Wow! ¿Eso fue un creeper? ¡Claro que fue un creeper! ¡Dios mío! ¡Que me sacó el tristo de mi vida! Yo ya me hacía muerto Amigos Ya me hacía muerto No sé ni por dónde me cayó Ni cómo explotó Pero eso era un creeper Vamos a ver cuántas 16 Tenemos 16 No nos alcanza todavía Pero por aquí vi más hierro Quiero creer que por aquí Sí, eso es hierro Así que pues vamos Dios Dicen que Minecraft Es un juego para niños Pero me sacan los sustos Que no son normales Que no son normales A ver Cuidado 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 con el creeper Cuidado con el creeper ¡Ay, ay, ay! Que te caes Que te caes Explota Vamos Explota ¡Lul! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no No jodas ahora araña No me jodas araña Porque cuando te necesito Para que me des tus poderes No llegas Muere maldito creeper ¡Ay, ay, ay! Que ya sentía Sentía a los muertos encima Aquí un poquito más de hierro Y de hecho nos vamos a quedar aquí A picar Digo A crear nuestra armadura de hierro Para ya ver si salimos de una vez Porque ya me está asustando este sitio, ¿eh? Ya me está dando un poco de miedo estar aquí, ¿eh? La verdad se los juro que sí A ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer nuestro maldito horno Vamos a hacer nuestro horno Y lo vamos a colocar Para, pues, posteriormente colocarle nuestro hierro Nuestro hierro Y pues ver si ya tenemos Aunque sea para nuestra armadura De hecho también necesitamos un poquito más De lo de la armadura Porque ocupamos varios materiales Pero, pues, está bien explorar esta cueva Vamos a ver si le damos Aunque sea, pues, un poquito de la vuelta Y ver qué más nos podemos encontrar Sería bueno encontrar un tesor Mira, es que esta cueva está bastante chula Pero no quiero No quiero No quiero buscarla toda Por el hecho de perderme, ¿sabes? Por el hecho de perderme O por el hecho de morir dentro de ella Me da mucha Me intriga bastante Porque No se los digo jugando, chicos En serio Me siento como un nuevo jugador Minecraft Tenía bastantes sin jugarlo Y ahora que, pues, tiene bastantes cosas nuevas Pues no sabes con qué te vas a encontrar, ¿eh? O sea, si es que lo jugaba Si sé las cosas nuevas que tiene Pero no sé No sé cómo Cómo es vivirlas ¿Me entienden? No sé cómo es vivirlas En un survival Y ahora que estamos aquí, pues Pues no sé ni siquiera Ni qué pensar, amigos Eh, no sé qué me espera Qué me puede esperar Ok, vamos a Vamos a Noa, noa Noa, noa Noa, noa, noa Gamer Noa, vamos a bailar Vamos a Noa, noa Noa, noa Gamer Noa, noa Noa, noa Noa, vamos a bailar Oh, sí Ok, ya hacemos Vamos a ver Aquí hacemos Eh, nuestros pantalones Sí, yo es de hierro Bien Y sigamos buscando hierro, Dios O carbón, carbón ¿Por qué no? Que también necesitamos niveles de experiencia Y el carbón es algo bastante bueno que nos da experiencia ¿Verdad? Eh, es algo perfecto Así que, chicos, pues Eh, creo que hasta aquí Quedaría este video Porque ya se me está haciendo bastante largo Eh, demasiado largo No sé cuánto dure Pero es el primer El primer episodio Y pues en el siguiente vamos a continuar justamente desde este punto Desde este mismo punto vamos a continuar Sin cortes y sin nada Bueno, tal vez sí tenga cortes el video Pero bueno Espero que les haya gustado Espero que no esté tampoco como que muy muy largo Lo que es este primer episodio Y espero salir de esta cueva ¿Qué podrá salir de esta cueva con vida? Así que los creepers le exploten a media cara por cada segundo Descúbrelo en el siguiente episodio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!